la próxima tendencia del retail es la experiencia extrema es absolutamente extraordinaria así que lo llame xxp sígueme a corea del sur eres lo suficientemente valiente como para saltar directamente a una experiencia extrema y obtener una chaqueta premium sin cargo la chaqueta macmurdo es un producto de primera línea de the north face a estos jóvenes compradores coreanos se les pregunta si aceptarían un desafío para obtener una gratis si dicen sí con sólo tocar un botón se abre una puerta corrediza revelando un objetivo y una tirolesa 3 2 1 adelante ahora tienen que deslizarse 120 metros para recoger su premio